No sé si a usted le ha pasado, pero hay ocasiones en las que nos cuesta trabajo determinar exactamente qué emociones tenemos. Otras veces nos da miedo nombrarlas, me asusto, ¿cómo crees que yo voy a tener miedo? Y esta dificultad se presenta en muchas etapas de la vida, no solamente en la vejez. Pero para hablar de ello, contamos con la presencia de la psicoterapeuta y tanatóloga María Cristina Pinto. O sea, que le doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Cristina, por acompañarnos. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo a veces? A veces hasta te avergüenzan tus propios sentimientos. Es que sentí envidia, es que tengo miedo, es que me dio gusto. ¿Qué pasa con nosotros, por favor? Totalmente, Pati. Efectivamente, ¿qué es lo que sucede con nuestras emociones? A veces asociamos que hay emociones negativas y ya nos culpamos y nos sentimos peor y se vuelve una bola de nieve que ya no sabemos en dónde pararla. ¿Y qué hace? Pues nos afecta nuestro día a día y a veces ya no sabemos de dónde vino. Pero las emociones son, se vale sentirnos enojados, se vale sentir a veces envidia, se vale sentirnos tristes, así como se vale sentirnos alegres, contentos, disfrutar, reír, etcétera. Pero lo que no se vale si lo queremos ver desde ahí es que te quedes con esas emociones, que tú te las guardes y que ya no hagas nada más con ellas. Por eso lo importante es que lo podamos externar, que no pasa nada de decir, oye, Pati, me enojé. Oye, Pati, me siento mal por tal cosa. Porque a veces lo decimos y como que ya te ven feo, ¿no? Así como que, ay, no, no digas eso, o no pienses esas cosas. Pareciera que como que se nos reprime esa posibilidad de decir lo que sentimos. Y las emociones son, las emociones hay que vivirlas, hay que sentirlas, pero precisamente no hay que quedárnoslas, hay que transformarlas. ¿Y qué pasa cuando van pasando los años y aprendo a reprimirlas? Obvio, a muchas personas les pasa. Pero cuando yo llego a la vejez, pues ya traigo una ensalada de emociones. Ya no se pare el enojo de la envidia, del horror, del tatata, o del miedo, o del dolor de una pérdida, tú que eres tanatóloga, ¿cómo puedo ir ordenando esas emociones aquí y acá en el cerebro? Justamente, por medio de la palabra. Desde tiempos, imagínense, de Freud decía que no habían inventado ningún medicamento tan bondadoso como lo es la palabra. Así que, en la medida en la cual nosotros expresamos lo que sentimos, estamos dando cuenta de lo que nos sucede. Digamos, en términos desde la psicología, pues hacemos consciente lo inconsciente, pero que también en la medida, hay que recordar que el lenguaje estructura nuestro pensamiento, y como bien decías, es hacer como este clic, este equilibrio entre lo que sentimos, bueno, entre lo que sentimos acá y lo que pensamos acá. A veces andan cada uno como por su lado, pero el hecho de nosotros poderlo hablar es encontrar y que se pueda hacer este clic. Pero, ¿qué sucede si a lo largo de nuestra vida no hemos tenido ese hábito de hablarlo? Ese entrenamiento, sí. Y yo me imagino, yo veía que luego mi abuelita se ponía a tejer. Ajá, tu abuelita. Y tenía, después le sobraban muchísimos estambres por ahí, y tenía una bola enorme hecha nudos de muchos colores. Y se sentaba y se ponía a sacar uno por uno, desanudaba, cortaba, volvía a anudar, en fin. Después, con eso que ella tenía, volvía a tejer algo diferente. Ay, de verdad, en la vida real, qué belleza. Así que yo me imagino así las emociones. Tenemos una bola, una madeja, hecha nudos. De mil colores. De mil colores, de miles de texturas, de unos hechos nudos, unos nudos grandes, que a lo mejor esos sí los tendremos que cortar, pero otros que los podemos unir. Y que precisamente la terapia o el hablar de lo que sucede es como ir desanudando, ir sacando eso que ahí está, que no lo he podido decir, que está hecho nudo, pero que los psicólogos no nos los quedamos, se los regresamos a las personas que van con nosotros para que ellos mismos puedan tejer otras cosas. Pero es a partir de lo que ya se tiene, que también esa es una realidad. No podemos borrar lo que nos ha pasado a lo largo de nuestra vida. Claro, claro, claro. Pero sí podemos tejer algo nuevo. De una bola puede surgir una bufanda, un suéter. De colores, además de unos colores bellísimos. Oye, pero fíjate que me encanta la analogía que hiciste de los colores de muchas emociones, pero a veces pareciera que el haber aprendido a clasificar, porque es una cultura que permea la vida de todos los que vivimos en sociedad, la de las emociones positivas y negativas, las buenas y las malas, las femeninas y las masculinas. Y somos seres humanos todos, pero las emociones negativas que creemos negativas son permitidas paradójicamente a hombres sí y a mujeres no, o al revés. Entonces, ¿cómo logro humanizar estas emociones? ¿Cómo logro equilibrarlas? ¿Cómo logro quitarme esa idea de que la tristeza es mala para los hombres o el llanto? O, para mí, no tengo derecho a enojarme. Y entonces se va a alojar por alguna parte de mi cuerpo mi enojo. ¿Cómo hago para equilibrar esto? Sí, son efectivamente situaciones también socioculturales, pero que van más allá de eso. Si cada uno de nosotros empezamos también a dar cuenta de lo que nos sucede, de decir que las emociones son y que no hay una emoción buena, no hay una emoción mala, simplemente es, y yo lo estoy sintiendo, es algo que justamente se vale. Porque también, si no lo hablamos, el cuerpo busca la forma de hablarlo, de sacarlo. Claro, claro. Y que también ahí, por eso es la importancia que nos demos esa oportunidad de sacar lo que sentimos, pero sobre todo de identificar de dónde viene. Muchas veces el enojo en los hombres, porque está más permitido, como decías, está encubriendo como una tristeza. Claro. Pero, ¿qué pasa? Mejor me enojo, porque a los hombres sí se nos permite enojarnos, pero no se nos permite estar triste. Pero si nosotros quitamos ese enojo, nos damos cuenta que hay una tristeza que busca salir y que también se vale estar triste, pero que también, como decía al principio, hay que hacer algo con esa tristeza. Bueno, pues, mencionaste también la terapia. Hay quien libera, exorciza, digo yo, emociones a través de la escritura. Hay quien hace poemas. Hay quien compone canciones terapéuticas, ¿no? Pero también hay algo que es muy formal y que, en lo que tú tienes mucha experiencia, que es en el trabajo psicoterapéutico. Mucha gente piensa que se va a hacer dependiente, muchas personas piensan que van a salir insensibilizadas. A muy grandes rasgos y ya a manera de conclusión, Cristina, ¿qué sería el trabajo terapéutico con un profesional de la salud emocional? Sí, eso es muy importante. La salud mental no es un juego. Hay que tomárnoslas muy en serio. Por eso es importante cuidarla. Y la psicoterapia nos ayuda a dar cuenta de lo que sucede. Es a reconocer que tengo una situación, pero también reconocer los aspectos internos que yo tengo para poder hacer algo con ello. Vi por ahí una frase que decía que la psicoterapia no es cosa de locos, sino es cosa de todos. Y sí, si todos fuéramos a terapia más allá, no tengo que tener una condición súper, súper patológica como se asocia, pero sí es también este acompañamiento emocional. La psicoterapia va más allá, puede ser para todos. Y en momentos en los cuales yo necesito esta escucha y que se vuelva una autoescucha como paciente, cambia totalmente la perspectiva para ver lo que yo estoy viviendo. Pues, Cristina, muchísimas gracias por estas reflexiones y por el mensaje que me parece que es muy claro. Tenemos que liberar a nuestras emociones de la bondad o la maldad, del género y de algunas otras limitaciones. Tenemos que entender que las emociones son parte de nosotras, las personas, los seres humanos, que podemos experimentar en mayor o menor medida y que cuando no podemos con ellas pedimos auxilio. Muchísimas gracias, María Cristina Pintos, por tu presencia. Gracias a usted por estar con nosotros y nos encontramos nuevamente en Vejez Creativa. Gracias. Gracias.